¡Selices conmigo! ¡Selices! ¡Selices conmigo! ¡Selices conmigo! Señoras y señores, de esta manera de vivir en el mundo de la misericordia, aquí, el señor Padre de San María, que es el soñador, que es la jornalidad, y que se clara para su mundo y para su mamá. Señoras y señores, aquí comienza el suelo de... ¡Colice! 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 Que vienes a buscar, y vienes no pida, te gasto un poco más, solo me quería tu verdad, tu verdad, más poco me cansas de esperar, te dije que sería lo único por mi lado, te vas a engañar, te vas a sonreír. Tú te juntas por mí, si no me asumir, son ya tantas mentiras que no puedo creer, que me vienes a entender, que tú vas a cambiar, se arranca mi ventana, y si no me da la gente, te vienes al desfeno, y sabes por qué. ¡Colice! 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 Porque necesitamos emirá, que me jaján, que me servimos a todos los que te han resultado, y te levanto y Horindo que servimos a Juan Pablo. Es decir sí 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 sí. ¡Gracias! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!